Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí en su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un review de algunos productos que me estuvo mandando la tienda de Brown Prairie Store. Espero que les guste, que si quieren comprar algo o si quieren saber más de estos productos, pues en la descripción de este video les estaré dejando lo que son los enlaces a estos productos que yo estuve comprando, pero aún así pueden buscar ustedes lo que es en la tienda. Por eso en la descripción del video estarán los enlaces a los siguientes productos que aquí a continuación estaremos viendo. Y pues bueno, por primera instancia ellos me estuvieron mandando esta decoración que son como unos rhinestone, pero alguna decoración en sí como triangulitos, de esos que se usan para ponerlos en las uñas, así muy padre, muy bonitos. Aquí lo vamos a estar destapando. Como pueden ver son varios decoraciones, no sé si se alcanzan a apreciar ahí muy bien, son varias decoraciones, así como triángulos entre gotitas, algunos rhinestone más grandecitos que otros. La verdad están muy bonitos para decorar las uñas, están muy padres y pues muchas gracias a esta marca por haberme los mandado para probarlos y ver qué tal el funcionamiento o qué tal la decoración con este tipo de decoración. Bueno, pues sí. Entonces esto fue lo primero que me estuvieron mandando. Esto fue, pues como les digo, unos rhinestones. A ver, dejen que enfoque, ahí está. Después de eso me estuvieron mandando también lo que son estos balines. Estos balines son súper microbalines. Recuerden que con estos balines, chicas, nosotros podemos llegar a hacer lo que son mezclas. Mezclas para nuestras uñas acrílicas a las que les podemos proporcionar al momento o ofrecerles a las clientes al momento que ellas vengan. Podemos estarles ofreciendo este tipo de mezclas para, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, para agradarles un poquito más en el tipo de decoración o un poquito, la decoración un poquito más chistosa. Y bueno, chicas, como les iba diciendo, estos son unos balines micro, microbalines. Espero que se alcance a apreciar ahí más o menos en la imagen porque como son blancos, la verdad son súper, súper pequeñitos. Estos si no los enseñé, no los abro porque si los abro, pues se van a tirar. Pienso que van a botar, como que son, brincan mucho. Pero la verdad también están igual de bonitos. Están muy... Y pues bueno, lo siguiente que ellos me estuvieron mandando fue una carterita, chicas, de rhinestone. Estos son Swarovskis, son imitación Swarovskis. La verdad, aquí viene que son los... E446. La verdad, estos son lo que más, más, más me gustó de lo que es este envío. Pero a mí, en sí me gustó todo, pero lo que más me gustó fue esto, lo que más me agradó. Son cristales, son rhinestone, son de diferentes números. Vienen del número 3, del número 4, del número 5, del número 5, perdón. Número 6, número 8. O sea, vienen de todo. Esto fue lo que más, más, más me agradó. Ustedes saben que yo mis diseños... Ay, a ver si los enfoca. Ahí está. Mis diseños, lo que son, este, decorados, lo que son, son decorados con rhinestone. Entonces, es lo que más me agradó de este envío. Pero se les agradece. Muchas gracias por tomarse la molestia de fijarse en mi canal, en mi audiencia, para estarme mandando eso, lo que son estos rhinestone. Están muy, 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 muy padres. Están muy bonitos, la verdad. Lo siguiente que ellos me estuvieron mandando fue este pincel, chicas. Este pincel, la verdad, no sé qué tal vaya a funcionar. Este, también les voy a dejar lo que es el enlace a lo que es el... Pues sí, a lo que es el pincel. Este pincel es de Cerdas, creo. No sé, la verdad. Todavía no lo pruebo, pero yo creo que son de Cerdas Colisky. La verdad, este es un pincel, pues, pues se ve más o menos, se ve. No se ve, que digas tú, que guau, que padre. La verdad, a mí no me convence muy bien. Hablándole sinceramente, no me convence muy bien, pero ya lo estaré utilizando en alguna de las aplicaciones y yo les estaré dando mi punto de vista. Hasta el momento, pues, no lo he utilizado. Lo que pasa es que el... ¿cómo se llama? El paquete me acaba de llegar ahorita como a las 9 de la mañana. Entonces, pues, no he tenido chance de utilizarlo. Solamente le quité lo que es el pegamento. Lo metí en monómero para retirarle lo que es el pegamento. Pero en sí, no lo he utilizado, chicas. Este es el siguiente producto que ellos me estuvieron mandando. Este pincel, a ver qué tal sale. Y, pues, como yo les digo, lo estaré haciendo un review. O al momento de estar haciendo la aplicación, yo les estaré diciendo qué tal. Porque, la verdad, pues, todavía no, como que todavía no me... ¿Cómo se dice? Todavía no me convence mucho. Bueno, fueron estas cositas las que me mandaron. Después de eso, me estuvieron mandando lo que son 3 geles, 3 esmaltes en gel. Ah, como pueden ver, pues, aquí está la marca. Es Brown Pretty. Pero es un color, es un... Pues, sí, es un colorcito. Y este colorcito son de 6 mililitros. Ay, chicas, ahí me... Yo me rebrujo bastante con eso, pero, pues, ahí está. Y son así. También me gustaron mucho lo que son las botellitas, chicas. Vienen un poco pequeñas. La verdad, son súper, súper pequeñas. Como les digo, son 6 mililitros. Pero los colores se me hicieron bonitos. Bueno, este colorcito como que es como un rosa chicle. No sé si se acuerden ustedes, chicas, la mezcla que hice yo en tono rosa chicle. ¿Cómo estaba esa mezcla? Pues, bueno, si no lo han visto, pasen aquí en mi canal. Por ahí tengo un video donde hice un diseño donde estaba utilizando yo lo que es la mezcla de rosa chicle. Y en serio, chicas, en serio. No es porque yo, que quién sabe qué y qué va a shanguer. La verdad, se parece bastante el color, chicas. Hasta parece como que me lo confiaron estos. Pero no sé, chicas. La verdad, sí parece mucho ese color. La verdad que sí. Aquí en la cámara se ve un poquito más rojo. Pero la verdad, ya viéndolo aquí en vista, pues, aquí donde estoy yo. Este, la verdad, sí se ve como que igualito a ese gel. A ese gel, a ese acrílico, chicas. En serio, pues, no sé. Pero la verdad, sí se ve. Me hace bonito. Ya los estaré probando y también les estaré dando lo que es la reseña. Ahorita no tengo a la mano lo que son algunos muestrales para enseñarles. Pero yo les estaré enseñando cuando los esté utilizando. Claro que sí. Ustedes saben que yo les muestro, la mayoría de las veces, les muestro todo. Este es otro de los tonos de la misma marca de Rompel Store. Pues, les digo que ellos fueron los que me mandaron lo que son estos productos. Fueron poquitos productos, chicas. Fueron nomás como que muestras para yo probar los productos y a ver qué me animara. Y, pues, que les mostrara a ustedes qué tal es lo que yo pienso de estos productos. La verdad, chicas. Este, yo ahorita no he utilizado nada de los productos. Se me hacen a muy buen precio. Esos, la verdad, se me hacen a muy buen precio. La calidad de los cristales, wow, me gustó bastante. El pincel es del que no puedo decir ahorita nada, ni de los yeles. Los yeles, pues, como pueden ver aquí, pues, es en un envase blanco con su tapadera dorada. Tiene muy bonita apariencia. Pero, chicas, este, pues, no sé, todavía no los pruebo muy bien. Este es como un moradito muy padre, como un moradito lila. Así como, no sé, aquí en la cámara lo parece bien diferente, se pasa esa cámara. Pero, pues, bueno, está súper, súper, súper bonito. Me gustó bastante. Aunque son de 6 mililitros, chicas, estos geles nos duran para muchísimas aplicaciones. O sea, ustedes por eso ni se ven, ni se, ¿cómo se dicen? Ni se preocupen, chicas. De que porque está muy chiquito el envase y todo eso. No. Estos geles hacemos bastantes aplicaciones y les sacamos el doble de lo que cuesta. O el triple, hasta el cuatriple, o no sé cuánto. Pero, la verdad, este gel también me gustó bastante, como les dije. Me gusta mucho. La presentación que tiene el envase me encantó. También se ve muy, muy, muy padre. Muy fashion. Pero, pues, bueno. Entonces, bueno, este es el otro gel. Como les dije, me mandaron tres. El tercero es este otro. Los números de los geles, creo que no viene el número. Creo que viene por nombre. Ahorita les estaré diciendo lo que es el nombre de este. Pero, de todos modos, no se preocupen, chicas. Si les gusta alguno de estos tres geles que les estuve mostrando. O se quedan con la duda. Pueden pasar a la descripción de este video. Y ahí estarán unos enlaces. No se preocupen. Ustedes saben que aquí, con nada, este, batallamos. Bueno, pues, de igual manera. Pues, es la misma presentación de la botellita. Está muy bonita la presentación, como ya lo estuve diciendo. Y este color es un rojo. No. Sí, este color es un rojo. Este color rojo, chicas, a mí se me figura, en serio, así, así, al punto visto, o de buen cubero, como dicen, no sé dónde. Este, este color te sirve para el efecto vitral. Este color es súper transparente, súper, no está tan pigmentado. Entonces, este tipo de colores sirve para hacer las uñas vitrales, las uñas gelatina, todo ese tipo de uñas. Este color es especial para eso. En la tienda venden muchísimos más colores, así como este. Este, como les digo, en la descripción del video estarán los que son los enlaces, por si gustan echarle un ojito. Y, pues, bueno, chicas, a mí me gustó bastante este regalito, este envío, estas muestras a probar para que me enviaron. Estuvieron muy bonitas, muy padres. Las estaré utilizando y estaré dando mi punto de vista al momento de estar utilizando los productos que me estuvieron mandando aquí mis amigos de Brom Pre-Store. Pero, pues, por el momento solamente estoy enseñándoles lo que es el review o más o menos tipo review de lo que me estuvieron mandando ellos para que, pues, ustedes, si quieren y gustan y se animan, pueden pasar a la tienda aquí, como les dije. Estarán en la descripción del video. Y, pues, bueno, mis chicas, ya casi se va a terminar este video. Pero recuerden que, este, mañana les estaré subiendo lo que es el Storytime. Ahorita no lo, ayer no grabé. Este, estuve un poquito, pues, me hice, me hice loquillo. O sea, más bien me hice loquillo. No sé por qué no haya querido grabar. Me hice loquillo y me dio la hueva. Y, pues, este, como para editar los videos de Storytime. Sí me llevo mis horitas, chicas. Entonces, pues, no lo hice. Y, pues, ahora lo voy a estar haciendo para subirselos mañana. Pero, por favor, si les gusta este video, compártanlo. Denle súper like. Denle, este, muchos me gustan. Si les gusta, compártanlo en sus redes sociales. Suscribanse a este canal. No cuesta nada, chicas. Suscribirse es gratis aquí en el canal de Divo Neos. Todos gratis. Este, que además les iba a decir, coméntenme debajo en los comentarios. Si ustedes ya han probado estos productos, qué tal salen. Si ya los probaron, pues, coméntenme para ir sabiendo más o menos a lo que me atengo y todo. Esta es una marca de Brown Pair Store muy famosita aquí en el internet. Y muchas de ustedes ya han subido reviews acerca de estos productos. Y, pues, bueno, chicas. Ahora sí me despido. Muchas gracias, amigos de Brown Pair Store. Por el envío, por estas cositas tan bellas. Recuerden pasar a la cajita de descripción. Ahí estarán los enlaces. Y ahora sí se despide su amigo Divo Neos. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Hasta el próximo video, Yaito Valdez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!